Pablo Meyer estudió física en la UNAM y es doctor en biología por la Universidad Rockefeller y actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Biología Computacional de IBM. Escribió Genómica, el acertijo de lo humano para revelar los secretos del mundo del DNA, entre ellos como el hecho de que James Watson, uno de los descubridores de la estructura del DNA, ha sido acusado de misógino, homónimo y racista, demostrando que un científico puede ser un sabio en su campo y un hijo de vecino en sus convicciones éticas. A ver, yo creo que un científico puede y debe tener moralidad, claro, pero yo creo que por otro lado debe no tener miedo a hacer las preguntas difíciles. Entonces, en otro contexto hay un gran científico, digo, columnista del New York Times, Nicholas White, que publicó un libro, en donde él básicamente piensa que la raza sí existe, intenta demostrarlo y dice que las razas no son estudiadas porque los científicos tienen miedo de tocar un tema tan difícil. Los genes se han convertido en un gran justificante que nos libera de toda responsabilidad personal. Somos alcohólicos porque así está determinado en mis genes. Somos perezosos o torpes porque nuestros genes así lo han querido. Pero, ¿en verdad, qué tanto influyen los genes en nuestras decisiones y nuestro carácter? Existen ciertos trazos que es fácil identificar con un gen, que es la genética mendeliana, que es lo que hacía Mendel. Es decir, por ejemplo, color de piel, o sea, hay cositas, rasgos externos. Pero, bueno, cáncer de seno claramente son dos genes. La enfermedad pulmonar fibrosis cística también es un solo gen. Pero luego hay una gigantesca cantidad de enfermedades, de rasgos, etc., que dependen de decenas, cientos o miles de genes. No se sabe. Se sabe mucho más de ti por qué cliqueas en tu teléfono que por tu genoma hoy por hoy. Texto de Daniel Rodríguez Barrón, Óscar Helguera, Noticias 22.